El año pasado, un año que... Hola Juan, hola Juanito, Toñito, hola. Saluda, saluda la cámara. Saluda la cámara que luego voy a poner verde. Saluda la cámara, saluda la cámara. Saluda la cámara, saluda la cámara. Saluda la cámara. ¡Suscríbete! ¿De la organización? Bueno, pues tú vas del chaleco azul y se dice tu hermano que... ...puedo echar una antes de la señalación... ...o 안돼... Quedosh pero loρα partiales... ...en el魚 en la calle, que se llama... Vene, zona es una llave, zona es muy unconditional... ...me las calles... Echame una foto aquí con esto, vámonos aquí, que vamos a salir en el canal subunitario. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. El año pasado, Diego, yo soy campeón, paro de 100 puntos y nos ganamos de callar. ¡Vamos! 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 ¿Te han cantado alguna? Dile que sí, que han cantado una. ¡Casi! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos aquí esperando que nos toquen! ¡Vamos! ¿El juez se la grabó? Me he enfocado, me he retirado. No, no, no. Me he enfocado el cartel, me he enfocado el juez y me he retirado para atrás. ¡Ay, qué buena! Antes le dije que más o menos me ha llegado otro. No, es muy de un paso muy bueno. ¿Ha visto a Roberto que está allí? Sí, de grabado. No, 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 no. Está floja. ¡Saluda a la cámara! ¡Bien! ¡Paco! ¡Hoy no llueve! ¡Paco! 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 ¿Por qué? No estás l 주� Riot! ¡Paco! ¿Y no... los pes y t up! ¡P Marco! Du regulations... Pretty energeticsınız Hay este amigo... Noeln..... No wait a meter. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video